Las autoridades del Casino Sol de Osorno mostraron su satisfacción ante la nueva regulación de la Superintendencia de Casinos de Juegos tendiente a contar con un procedimiento para tramitar las solicitudes de auto-exclusión de los jugadores que así lo requieran. De esta manera, la empresa será parte del anhelo de la institución de colaborar con las personas que padecen o que consideren que están en riesgo de desarrollar una adicción al juego. Desde el recinto de juegos, se indicó que el objetivo de Casino Sol Osorno no es estimular adicción alguna al juego, puesto que la mayoría de las atracciones que posee son para entretenimiento familiar, como lo son el bar dance, la música en vivo, resto bar, artistas, menú ejecutivo y menú de fin de semana, entre otros. Se informó además que incluso antes de que la Superintendencia normara el tema, Casino Sol ya tenía implementado el juego responsable, donde el llamado es a las personas que les gusta el juego a ordenar sus finanzas, a destinar solo un monto mensual al juego y que las ganancias que pudiesen tener en las máquinas sean, por ejemplo, destinadas a ese pozo, medidas que apuntan a una política de juego responsable. Finalmente, se realizó un llamado al público y sobre todo los clientes de Casino Sol a que realicen un juego responsable, puesto que los verdaderos jugadores saben cómo y cuándo parar. Además, que se indicó, el casino no es solo juego, es restaurar música en vivo y entretención.